10 de julio, el libro de la vida por Gido Krishnamurti Adquirir creencias para evitar el dolor El dolor físico es una respuesta nerviosa, pero el dolor psicológico surge cuando me aferro a cosas que me dan satisfacción, porque entonces tengo miedo de que alguien o algo pueda quitarmelas. Las acumulaciones mentales evitan el dolor psicológico en tanto permanecen inalteradas, es decir, soy un haz de acumulaciones, experiencias que previenen cualquier forma seria de perturbación, y yo no quiero que me perturben. Por lo tanto, temo que alguien pueda alterar algo de eso. Así que mi miedo es a lo conocido. Siento temor por las acumulaciones físicas o psicológicas que he reunido como medios para evitar el dolor o prevenir el pesar. Pero el pesar está en el proceso mismo de acumular para impedir el dolor psicológico. Tal como el conocimiento médico previene el dolor físico, así las creencias ayudan a evitar el dolor psicológico, por eso tengo miedo de perder mis creencias, aunque no tenga un conocimiento perfecto o pruebas concretas de la realidad de tales creencias. Puede que rechace algunas de las creencias tradicionales que me han impuesto, porque mi propia experiencia me da fuerza, confianza, entendimiento. No, pero tales creencias y el conocimiento que he adquirido son básicamente la misma cosa, un medio de evitar el dolor.